¡Hey! ¿Cómo está mi hermoso y sensual seguidor? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver cómo tener miles de seguidores en Instagram. Y seguidores reales. No cuentas falsas, o robots, o cuentas temporales. Estamos hablando de seguidores reales. Por ejemplo, 59 seguidores, ahora 86 seguidores. Volvemos a actualizar, y ahora la cuenta tiene 106. ¡Al toque no más! ¡Súper efectivo y sencillo! Quiere decir cuentas de personas que van a seguir viendo lo que tú estás publicando y tal vez hasta le termine interesando tu contenido, si es que lo trabajas bien. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y bueno, yo sé lo difícil que es empezar a crecer en Instagram. Es mucho más difícil, por ejemplo, que crecer en TikTok o en Kawaii. Es una red social muy dura, pero se puede crecer. Y no quiero que estés sufriendo todo lo que yo sufrí para crecer en Instagram. Y es que en realidad hay muchas aplicaciones que te van a poder hacer crecer tu cuenta de Instagram. Pero muchas de ellas no necesariamente están actualizadas, o son eficientes, o te traen seguidores reales. Así que en este video te voy a dejar la que, para mi opinión, este 2022 es la mejor aplicación y la más efectiva. Como ves aquí, esta es mi cuenta de Instagram. Pero para que se vean los resultados de una forma mucho más efectiva, voy a tomar esta cuenta que está aquí. Que es la cuenta que voy a hacer crecer. Pero, antes de que empecemos a usar la aplicación, primero voy a tener que crear una cuenta secundaria. Esta cuenta secundaria debe tener una foto de perfil y algunas publicaciones. Más o menos, sube unas 3 a 5 publicaciones, de lo que tú quieras. No tiene que ser publicaciones bien trabajadas. Puede ser de cualquier tema en específico, o lo que tú gustes. Pero tienes que subir algunas publicaciones. Y una vez que ya la hayas creado, ahora sí vamos a instalar la aplicación. O sea, la idea de crear la cuenta secundaria, es que con esta cuenta secundaria, vas a empezar a ganar muchos puntos. Y estos puntos que ganes, los vas a poder canjear para conseguir seguidores en tu cuenta principal. Esa es la estrategia. A eso se le llama estrategia. Y ahora, vamos al enlace que te dejo en el primer comentario, para que puedas descargar la última versión de Top Follow. Esta aplicación, seguro que ya muchos la han escuchado. Instalar esta aplicación es simple. Tan simple como comida de hospital. Y como ves, tiene una versión exclusiva para iPhone y otra para Android. Y desde arranque, te aclara que es 100% gratis. Además, también nos dice que en tan solo minutos, ya nos está entregando nuestros seguidores o nuestros likes. Pero como la aplicación ha crecido mucho últimamente, yo creo que incluso en segundos, ya estás ganando muchos seguidores y likes. También hay un número de soporte técnico, la última versión 4.01. Y se ha descargado aproximadamente 40 millones de veces. Lo que sí te aclaro, es que si esta aplicación se actualiza, o en el futuro aparece una mucho mejor, siempre te tendré actualizado el enlace que te voy a dejar en el primer comentario, para que tengas lo mejor para poder descargar. Y si nos dirigimos al enlace del primer comentario, vamos a bajar hasta este botón que dice, Conseguir seguidores gratis de Instagram. Le damos Instalar, y la aplicación se instalará como cualquier APK. Y una vez que se instala, voy a loguearme con la cuenta secundaria que me he creado. Tú también te vas a crear la cuenta secundaria que quieras. Y una vez que nos logueemos, nos va a pedir una verificación CAPTCHA, ya sea por imagen o por texto. Y una vez que la llenamos, ya podemos usar la aplicación. Esta es la pantalla principal de la aplicación. Y como ves, en la parte superior, puedes hacer monedas y diamantes, los cuales te servirán para hacer crecer tu cuenta principal. Pero primero, vamos a explicar qué cosas son las monedas y los diamantes. Las monedas son las que vas a ir ganando conforme vayas siguiendo a más personas o les vaya dando likes a más personas. Para conseguir monedas con este mecanismo, tenemos que ir a la opción Tareas, aquí abajo. Y debemos seleccionar qué es lo que quieres hacer. Seguir a la gente o dar likes. De por sí te aviso que seguir a la gente te va a dar más monedas. Otra cosa importante que debes hacer es ir a task. Aquí en task vamos a escoger de 5 a 10 segundos, aproximadamente. ¿Esto para qué? Para que cada vez que tu cuenta empiece a seguir a más y más personas, esas nuevas personas a las que sigas estén separadas por un intervalo entre 5 a 10 segundos de diferencia. Porque si no, Instagram puede ver muy raro que sigas a mucha gente en pocos segundos. De esta forma todo se verá natural y orgánico. Y ahora si le damos a comenzar en la parte de abajo, la aplicación solita empezará a seguir a cuentas o a darle likes por ti. Aquí aparecerán los usuarios que vas a empezar a seguir. Tú no tienes que molestarte en andar dando like manualmente. ¡Qué buen servicio! Y ahora sí te voy a explicar qué cosa son los diamantes. Para ganar diamantes vamos a la ruedita y escogemos la opción de canal de Telegram. Aquí nos estarán soltando cupones con diferentes cantidades de diamantes cada cierto tiempo. Otra forma de ganar diamantes es ir a las opciones de códigos. Y acá puedes compartir tu código con tus amigos y también recibirás una parte. También puedes ingresar tu código. Por ejemplo, puedes ingresar mi código y recibirás monedas y yo recibiré puntos. Y estos puntos los voy a usar para regalarle seguidores de Instagram a cualquiera de mis seguidores de YouTube o de TikTok. Escríbeme en los comentarios cuál es la cuenta de Instagram que quieres que haga crecer. Bueno, y si quieres pones mi código. Si no, no, no hay problema. Eso es algo que tú decides. Yo no te voy a obligar, mi querido rufiancito. Y ahora sí, vamos al último paso. ¿Cómo ganar seguidores? O ¿Cómo ganar me gustas? Bueno, te voy a explicar cómo ganar seguidores. Pero si quieres ganar me gustas es lo mismo. Solamente que escoges me gusta en lugar de seguidores. Aquí vamos a ingresar el nombre de la cuenta que quieres hacer crecer. No la cuenta secundaria. Si no, en este caso, voy a hacer crecer esta cuenta de acá. Que es la cuenta de una amiga. Actualmente tiene 59 seguidores. Y asegúrate de escribir bien el nombre. No vayas a regalar seguidores a otra persona. Voy a escoger 100 seguidores. Le doy aquí en obtener. Y me va a pedir, en este caso, 800 monedas o 800 diamantes. Ambos valen lo mismo. Bueno, yo voy a usar las 800 monedas que gané mientras estaba bañándome. Aceptamos. Y me dice que ya hay 100 seguidores ordenados. Voy a volver a Instagram. Y vamos a ver cómo teníamos 59 seguidores. Actualizamos. Y ya hay 86. Se gana rápidamente. Vamos a volver a actualizar. Y hay 106. Y como te darás cuenta. El procedimiento es muy fácil. Y los seguidores llegan rápidamente. Pero yo sé que te estás preguntando. Así como esta aplicación. Tiene sus ventajas. También tendrá sus desventajas. O, en todo caso. ¿Cuándo debo y cuándo no debo usar esta aplicación? Pues, obviamente, que si lo único que quieres es hacer crecer tu cuenta. Para que los demás vean cómo tienes muchos seguidores. Y subir un poquito tu ego. No hay ningún problema. No vas a perder nada. Pero, ¿qué pasa si eres una persona que brinda servicios profesionales? O vendes un producto. ¿Te convendrá usar esta aplicación? Imagina que tú haces muy, muy buen contenido. Tu producto es de muy buena calidad. O lo que tú ofreces es de muy buena calidad. ¿Qué pasaría si tú empiezas con 5 o 10 seguidores? Y luego, como tienes pocos seguidores. Tu contenido, tus videos que son de alta calidad. No tienen mucho alcance. La gente que vea tu contenido va a decir. Ah, este producto es muy bueno. Pero, ¿cuánta gente sigue esta cuenta? 15, 20, 50 personas. No me da confianza. Así que prefiero no comprar. Y por más que tu producto sea bueno. Si tu cantidad de seguidores no es una cantidad relativamente alta. No va a inspirar confianza. Pero si tú estás seguro de que tu producto es muy bueno. Puedes usar aplicaciones que aumenten la cantidad de tus seguidores. De forma paulatina, progresiva. Tampoco te quieras meter 100 mil en un solo día. Esto va a permitir que la gente que entre a tu página diga. Ah, no. Este producto sí es bueno. Y además, la cuenta está creciendo. Esto te recomiendo que lo hagas si tú estás seguro de que tu producto es de muy buena calidad. O que tus servicios que das son muy competitivos en el mercado. Pero tienes que ser sincero contigo mismo. Porque si vas a usar esta aplicación cuando no ofreces un producto de calidad o un servicio de calidad. Las personas que te compren tampoco van a hablar bien de ti. Y eso va a perjudicarte también. Entonces, ¿cuándo lo vas a usar? Cuando quieres hacerte popular nada más. O cuando estás seguro de que tu producto sí o sí merece crecer rápidamente. Y si te gustó el video, no olvides dejarme un like a así de grande. Y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.